Totalmente oficial, Jadon Sancho es nuevo refuerzo de Manchester. Estos son los detalles de su traspaso y la enorme cantidad que han pagado por el inglés. Además, ya se sabe cuándo será el partido, el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Juventus contra FC Barcelona. Paulinho tiene nuevo equipo, Harry Kane la estratosférica cantidad que pagará Manchester City por su traspaso. Y amigos, estas son las noticias más importantes del día, donde repasaremos lo más relevante en el mundo del fútbol. Comparte este video si es de tu agrado, no olvides dejar tu manita arriba y amigos, comencemos. Manchester United confirma ya a su nuevo refuerzo. Era prácticamente un hecho desde hace algunas semanas, incluso lo dábamos por hecho en el canal. Pero el día de hoy ya ha sido totalmente presentado Jadon Sancho, el inglés llega a Manchester United por la cantidad de ni más ni menos que 85 millones de euros. Por lo menos esta es la cifra oficial. Además, el futbolista firma un contrato hasta el año 2026 con los Red Devils con opción a renovar, si así lo quiere, por un año más. De esta manera el inglés llega, regresa a Manchester, pero ahora lo hace con United. Manchester City no planea un mercado de fichajes muy movido, pero sí piensa cerrar algunos bastante importantes y este sería el de Harry Kane. Así lo han asegurado esta mañana desde el diario inglés The Sun, donde han dicho que Manchester City y Tottenham ya han llegado a un acuerdo para que el delantero inglés Harry Kane recale en el Etihad Stadium, a cambio de ni más ni menos que la estratosférica cantidad de 187 millones de euros. Además, el futbolista cobrará en el cuadro Citizen ni más ni menos que 16 millones de euros netos. De esta manera se cerrará el traspaso. El futbolista brasileño Paulinho tiene nuevo equipo. Como es bien sabido, se encontraba en la Liga de China, terminó su contrato ya con el equipo de Guangzhou, por lo que de esta manera estaba buscando nuevo destino a sus 32 años. Pues ya se sabe que llegará ni más ni menos que a la Liga de Arabia Saudi, exactamente al equipo de Al-Ali. Esto totalmente gratis ya que se encontraba totalmente libre. El que en su momento fue un fichaje bomba para Barcelona pagando 40 millones de euros, también lo hizo bastante bien en Tottenham y ahora termina de esta manera en la Liga de Arabia. Grandes noticias para el mundo del fútbol y también para todos los aficionados tanto de Barcelona como para la Juventus. Y es que ya tenemos fecha para el reencuentro entre Messi y Cristiano Ronaldo. Se jugará en el Camp Nou el trofeo Joan Gamper. El próximo 8 de agosto en el Camp Nou, esto Barcelona en contra de Juventus. Además, en concreto un 20% de aforo podrá entrar de esta manera al estadio de Camp Nou. Muy buenas noticias y además bastante atractivo el partido, ya que como lo mencionamos tendremos el duelo entre estos dos cracks. No podemos aprobar plenamente que juegue Cristian Eriksen en Italia. Si a este jugador le quitan el desfibrilador y un especialista demuestra que está bien, podría jugar en Inter. Esas fueron las palabras de Francesco Branconaro, quien es comisionado médico de la Liga Italiana y ha asegurado que Eriksen no está listo y no podrá volver a jugar en la Serie A, por lo menos hasta este momento. Así que, ya que la Serie A habría tomado una decisión y es que el danés no juegue más en la Liga Italiana y se basan en que un choque o codazo podría causar rotura del aparato y pondría en peligro a Eriksen. ¿Se han preguntado quién es el equipo que más ha gastado dinero en este mercado de traspasos? Pues sorprende bastante que hasta este momento el cuadro de Leipzig ha sido el que más ha invertido en esta ventana. Ni más ni menos ha cerrado los fichajes de André Silva, Gubardiol, también el futbolista Angelinho, Simacan, Henricks, Broby y el futbolista Henricks. Así que de esta manera son todos los futbolistas que ha fichado un total de 7 y han gastado ni más ni menos que 91,62 millones de euros a lo largo de este mercado. No olvides que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias en nuestras distintas plataformas, también sobre todos los fichajes y muchas otras cosas en el fútbol. Bueno amigos, así terminamos este video. Espero te haya gustado bastante y si fue así no olvides compartirlo. y muy importante dejar tu manita arriba. Te invito también a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y nos vemos amigos hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.